Hey, 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 yeah Desde el estado 23, la 9-83 Con el de tornelas, ese es elquila, ese es el payas Visas loca, vida chueca, yo lo escribo en la libreta Muchos están confundidos por el flow y esta metratma Pero como un pinche rayo y balas de la metralleta Radicando en todos lados los duro de la banqueta Estoy con la armada gallegera Armado tras los dientes para afuera en acera Las calles de donde vengo me dieron educación Nada más no se sienta un culo, sabemos que sos sicón Vengo a desmadrar tu tiempo para la broqueto en acción En mi barrio no se juega, tenemos ese control Dando el rol, tranquilón, pa' mi clica, pa' la city Si saben que no me avión los sobres, vámonos bien Ricky Que no falte la panique, tumbados con unos dickies Que las calles representen rap, malandros y graffiti Espérate y prepárate pa' lo que se aproxima Solo no te olvides que saliste de la ruina Que no todo es dinero, no comprendes Hay algo como el respeto que mantiene dientes Ser perseverante, el aguante, no colgar los guantes Así que calmantes, montes Espérate, prepárate Que vengo contra este pinche tiempo yo Espérate, prepárate Arma la callejera, 983 llegó Espérate, prepárate Que vengo contra este pinche tiempo yo Espérate, prepárate Arma la callejera, 983 llegó Y a niños que criticaron porque no tenía paro Le dije que no les quieren porque no, eso no ha acabado La suerte no me ha tocado, yo cinco tiras notados Aunque sea discriminado, solo Dios me ha perdonado Se pasaron tres retenes como ten el clavo perro Dios me libre por favor de todo ese mugrero Pinche 2022 se llevó a más compañeros Cinco vivo esperando la muerte y pa'l cementerio Y tanto, tanto, tanto tiempo Che, movida loca y calando pegamento Y tanto, tanto, tanto tiempo Desde morro ese batiendo cemento No hace falta preguntarme pues el barrio se nos nota El sudor de nuestros esfuerzos escurriendo gota a gota Muchas madres esperando hijos con el alma rota Otros perdiendo la vida por el foco y por la coca Mira loca, así me coroné La droga me hizo daño pero ya la perdoné La calle dio familia que nunca me imaginé Fa quédese tranquila si lo lo ves por usted Espérate, prepárate Que vengo contra este pinche tiempo yo Espérate, prepárate Arma la calle, gira, 983 llegó Espérate, prepárate Que vengo contra este pinche tiempo yo Espérate, prepárate Arma la calle, gira, 983 llegó Y ahí Que vengo contra este pinche tiempo yo Oysan Espe ge duro